y en este vídeo como os dije el otro día os voy a hablar de las capas de ajuste ya hablamos de las capas y de las máscaras de capa así que ya creo que podéis entender esto bastante bien lo primero que vamos a ver es saber dónde están las capas de ajuste vale soy paloma de la madre inspirada y este es mi vídeo de hoy bueno pues las capas de ajuste las encontramos aquí en este simbolito que es como un circulito blanco y negro pues aquí le hacéis clic y aquí salen todas ellas cada una sirve para una cosa o algunas sirven para lo mismo pero con pequeños con pequeñas diferencias la podemos encontrar aquí o aquí nos vamos a capa nueva capa de ajuste vale ya sabéis dónde están y os digo da igual que hagáis clic aquí o en este en este lado os van a ayudar muchísimo a editar vuestras fotos bueno una capa de ajuste pues es eso una capa es decir que en el momento que hagamos clic y elijamos una vamos a elegir curvas se nos va a crear aquí una capa lo que pasa es que bueno al principio no pasa nada porque porque ella nos dice a los ajustes que tú quieras entonces ahora yo he elegido esta de curvas se me abre la ventana de propiedades y yo digo venga como está la foto muy clara la voy a oscurecer vamos a bajarlo como os decía cada capa de ajuste pues tiene un efecto ya tenéis que ir vosotros experimentando pero esta de curvas se usa bastante fijaos cómo ha cambiado la foto con el contraste lo bueno que tienen es que ya vienen con una máscara de capa y acordaos cuando la máscara de capa está blanca se ve todo el efecto y si la ponemos en negra dándole a control o comando y pues ya no se ve en este caso la voy a dejar blanca y con un pincel negro que lo cambiamos aquí o la tecla x voy a quitarle el efecto por ejemplo de los protagonistas de la foto quiero que ellos estén menos oscuros vale vamos a ver si ya se nota fijaos qué diferencia sólo con la capa de ajuste de curvas desde luego podría hacer un vídeo tutorial de una hora sólo con curvas bueno vamos a darle ahora por ejemplo otra de mis capas de ajuste favoritas vamos a aplicar una de niveles los niveles hacen un poquito lo mismo que las curvas pero tienen menos detalles bueno esto ya cada uno que use la que quiera fijaos si muevo esta flechita me oscurece y si muevo esta otra me aclara y aquí da un cierto tono mate un tono mate blanco o un tono mate oscuro vale ya os digo que lo ideal es que practiquéis además la tanto curvas como niveles juegan también con los colores imaginamos que yo quisiera darle un tono rojizo a esta foto pues en vez de aplicar una bueno puede aplicarle el primer efecto oscureciendo un poquito y después decidir añadirle más rojo que en este caso sería aquí lo voy a exagerar un poquito para que se note pero en vez de aplicarla a toda la foto le doy a comando y voy a aplicarla solamente a una parte de la foto pero como veis ya el ajuste viene lo tenéis que mover vosotros viene con su máscara de capa y listo y sólo tenéis que dejar volar vuestra imaginación y ya os digo lo mejor sería practicar siempre mucho con esto y decir bueno a ver qué pasa si hago una máscara por ejemplo de color uniforme vamos a ponerle un color uniforme como está así muy blanquito le voy a añadir un color uniforme blanco bueno ya lo tenía aquí por defecto le podéis elegir rojo blanco el color que queráis le voy a añadirle yo le voy a añadir un blanco vamos a lo que hay que como veis el efecto está totalmente cubriendo en una capa a la foto pues nada puedo bajar la opacidad vale acordaros de que siempre podéis bajar la opacidad del efecto yo puedo decidir bajarlo o decir mira lo voy a poner en negro y yo con un pincel blanco voy a sacarlo donde quiera entonces por ejemplo voy a hacer pues digo lo voy a sacar por aquí vamos a poner el efecto más fuerte con la opacidad más fuerte y voy a ponerlo así como si estuviera como una neblina y tal porque me apetece ponerlo así pero lo voy a quitar de la persona puntos de cojo mi pincel negro podemos hacer muchísimas cosas con las capas de ajuste hasta cambiar el tono de la piel mirad vamos a otro que me encanta que es el de equilibrio perdón el de filtro de fotografía que le va a dar un tono más bonito a la piel y en este caso voy a hacer lo mismo comando y y ahora voy a pintar solo sobre la piel le doy a la equis para tener un pincel blanco porque esta máscara está negra vale simplemente como veis estoy aplicando un ajuste en una capa y nuestra foto original siempre va a estar ahí y ya lo tenemos la diferencia entre un ajuste y una capa de ajuste es bueno lo voy a enseñar aquí en capas yo podría perdón en imagen podría decir añadir un ajuste igual que antes el de curvas vale solo que al añadirlo en este caso no se ve vale pero imaginaos que tuviera mi foto original vale la señaló y digo voy a aplicar un ajuste de curvas exactamente igual que hecho antes lo aplicó vale y si le doy al ok resulta que ya no lo puedo cambiar porque el ajuste se ha aplicado sobre la foto vale por eso siempre que aplique es algo hay que aplicar no un ajuste sino una capa de ajuste porque al igual que he hecho antes si la aplicó yo siempre voy a poder cambiarlo no sé si me explicado pero bueno un ajuste se va a aplicar sobre la foto original y no queremos hemos dicho que siempre vamos a editar en capas sean capas vacía o capas de ajuste bueno espero que más o menos os ha quedado un poquito claro el tema de las capas de ajuste os recomiendo que os vayáis aquí y experimentéis con todo lo que se os ocurra porque ya veis como fácilmente se puede cambiar una foto el look de una foto totalmente con pequeños pasos y pequeños cambios aplicados a las capas de ajuste bueno pues hasta el próximo vídeo de la madre inspirada el próximo va sobre los modos de fundido no lo perdáis porque esto también ya va a ser total a la hora de editar vuestras fotos hasta luego